La emisión en una cadena nacional de un reportaje presentando el paraje protegido de las dunas de Maspalomas como encuentro de práctica sexual del colectivo gay, nacional y europeo ha vuelto a levantar ampollas en la sociedad canaria especialmente al colectivo de lesbianas, gay, transexuales y bisexuales al que se le acusa directamente de practicar sexo a la vista de todo el mundo Se decía que esas relaciones sexuales se mantenían casi a pie de playa delante de todo el público, delante de todos los usuarios de la playa y se proponía que se prohibiera o se penalizara esas actividades lo cual desde mi punto de vista no tiene razón de ser La práctica del cruising en el paraje Dunar se viene ejerciendo desde tiempos remotos pero eso sí, dicha práctica es realizada por todas las tendencias sexuales El cruising es un punto de encuentro al fin y al cabo más entre personas, en este caso homosexuales que puede ser también, y lo hay, de personas heterosexuales y ocurre en cualquier lugar del mundo, no solamente en unas dunas sino en la calle, en un centro comercial, en cualquier sitio, en un establecimiento en todos los pueblos, en todas las ciudades existen sitios como este Tras la emisión del vídeo, la polémica de la errónea imagen de la isla de Gran Canaria está en la calle Frente a la cantidad de turismo que recibimos, digamos que las personas que tienen estas prácticas son, digamos, minoritarias, no es la mayoría del turismo que recibimos y en cualquier caso, aunque fuera más cantidad, no es una práctica que se pueda penalizar y en cualquier caso, no es una práctica que se pueda penalizar